Hola familia, bienvenidos a un videito más de esta su familia Pastry En el videito de hoy les quiero mostrar varios DIY que quiero hacer junto con ustedes Así que como ven por aquí vamos a estar decorando esta palabra hope, esperanza verdad Una palabra muy linda que nos debe llenar nuestras vidas como dice ahí esperanza El mundo no está fácil pero si tenemos esperanza y confiamos en papito Dios Él nos dará la fuerza para seguir adelante Así que quiero decorar este hope Voy a estar haciendo, a ver si nos sale, como una cúpula de agua Vamos a ver si nos sale, no la he intentado así que vamos a ver Y también quiero hacer una oriola con los filtros de café Que esta idea me la envió una amiguita, gracias Reina Así que comencemos Lo que hice fue que lo pinté con pintura de spray Y notarán que aquí está este color, verdad No, no sé por qué estas esquinas, estos bordes no cogió la pintura Pero no me disgusta de que esté de estas dos tonalidades Ya que mi arbolito, verdad, tiene los niditos, búhos y tiene un toquecito de madera Así que yo lo quiero hacer algo bien simple Le voy a estar colocando estas perlitas Que venden para decorar los arbolitos y para otras manovidades Miro para acá porque aquí yo tengo dorada Pero como no tenía dorada, así que le voy a estar colocando plata Lo que voy a estar haciendo solamente es pegar todo el molde de cada palabra Eso es todo lo que voy a estar haciendo con la peguita caliente Ok? Ya terminamos y quedó así También pueden utilizar papel de regalo Que era lo que yo primeramente iba a usar Pueden utilizar foaming Y sería muy buena alternativa Esto lo pueden utilizar, ver como tienen esto aquí Para colgar en cualquier sitio Lo pueden utilizar para decorar algún centro de mesa Para cualquier área O simplemente para ponerlos así encima de su mesita Para cualquier área se vería bien Y en rojo se tiene que ver espectacular Así que vamos para el segundo DIY Como segundo DIY voy a estar realizando una corona Y voy a estar utilizando nada más y nada menos que filtro de café Vamos a necesitar cartón Yo utilicé dos pedazos de cualquier tipo de cartón ¿Por qué dos? Porque en mi caso este cartón es bien flexible, bien monguito Entonces lo voy a estar haciendo doble Van a hacer el tamaño del círculo que ustedes quieran la curva Acuérdense que va a quedar este grosor, este ancho Y lo vamos a estar rellenando Entonces para el círculo del medio, este que es más pequeño Utilicé un plato Y lo que hacemos es que Marcamos el círculo Disculpen si están oyendo mucho ruido por ahí Siempre se los digo en los videos Vivo en una urbanización, todo se escucha Ahora mismo se oye música, están pasando trimmel Siempre que voy a grabar, alguien quiere pasar trimmel Pero nada, no pasa nada Y lo que hacemos es que marcamos aquí Así Y recortamos Y eso es todo lo que vamos a hacer Así No importa si no está bien picado, eso es lo de menos Y pegamos Así Y ahora vamos a rellenar con los filtros Cogemos cada filtro Lo hacemos como una moñita así Lo giramos Vamos a picar este pedacito Y pegamos Así Y es lo que vamos a estar haciendo en toda la corona Ya la corona está ready Miren Miren que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Si Se tarda uno un poquito Pero nada Entonces Le voy a estar colocando un lacito Pero primero Le voy a pasar esta cintita aquí Es la cinta Es la cinta que tengo Puede ser Pueden utilizar una con Brillo ¿Verdad? Pero como es lo que tengo Y ya la utilicé para otro día igual Pues también quiero que ¿Verdad? Me combine con Con esta Y lo que hacemos es que la ponemos aquí Y la pegamos Y recortamos el exceso de cinta Y ahora le voy a colocar un lacito Me faltó Quiero colocarle esto alrededor Para que tenga un poco de brillo Y voy a hacer lo mismo En el lacito Cuidadito Porque está caliente Así Así Y se lo vamos a pegar Aquí Así 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 Como yo lo quiero colgar Le tengo que poner ¿Verdad? La parte de atrás algo Para poder colgar Lo voy a pasar por dentro De la cientita Así Y así quedó Nuestra coronita Con filtro de café Mas ahorita Les voy a mostrar Donde la voy a estar colocando ¿Ok? Ahora prosiguimos Con nuestro próximo DIY Para este DIY Vamos a necesitar Un envase así Un casquito De estas capitas Que se enrosca Este lo compré En Marshalls Y creo que me ha costado $2.49 Entonces Uno de estos arbolitos Que ya tenía aquí en casita Un pedacito de fón Y esos cualquiera Estos son de los que vienen En las cajas De los televisores Ese Brillo Entonces Como lo que tenía Era estos venaditos Quiero ponerle también Estos venaditos Aunque es verde y verde No importa Como es lo que tengo Vamos a realizar ¿Verdad? Con lo que tengamos Y vamos a ver Si no funciona Nunca he hecho Este y es con agua Así que Vamos a ver Cómo nos va Como el envase Va a estar así Voy a estar pegando Este fón Aquí en la tapita Voy a estar Echándole suficiente Pega ¿Verdad? Porque luego Va a tener agua Espero que funcione Me tiene emocionada Yo espero que Que me salga No sé si Con pega caliente Se podía ¿Verdad? Vamos a ver Si pega Voy a hacer la tapa Sin que toque Los bordes Porque el frasco Va a estar ahí Y lo tenemos Que enroscar ¿Ok? Los ruidos Siguen Así que me disculpan Ya mismo También salen Nuestros invitados Especiales De los poquis Que no fallan Ahora Vamos a estar Pegándole Este arbolito Vamos a ponerle Uno más Si los venaditos Fueran Verdad Dorados O blanco Rojo Se va a ver Mucho mejor Vamos a darle A que esto se seque Porque vamos a estar Echándole agua Entonces lo que voy a hacer Es que el brillo Se lo voy a echar aquí Así Y vamos a echarle Y vamos a echarle un poquito De este también Ya que no tengo blanco Vamos a estar echándole De este Así Ya lo llené con agua Ahora vamos a ver El momento de la verdad Si no se mira Lo vamos a colocar En el arbolito Tiene agua Porque estaba midiendo La cantidad de agua Tratamos de que cierre bien Mirad Ya que todavía le falta agua Podemos echar un poquito Más de agua Para que quede Selladito Pero no hace vibra Más de agua Muchas gracias A todas esas personitas nuevas Que están llegando A nuestro canal Muchas, muchas gracias Les pido verdad Que le den like Que sigan compartiendo Estos videos Para que así Youtube Nos recomiende Y otras personitas Puedan ser parte De nuestra familia Bueno familia Espero que les haya gustado Este videito De estos tres días Igual que les dejé Espero que los haga Miren Atrévanse No se sale El agua De verdad Que me asombró Lo bien que quedó Y si le ponen Esos venaditos De otros colores Se va a ver Súper Súper bien Así que Los dejo con esto Dios les bendiga Y como siempre les digo No olviden amárselos Unos a los otros Y orarlos Unos por los otros Dios les bendiga Bye Bye